¡Suscríbete al canal! Y siempre sonriendo, ¿no? Más flor. Que diga muy bien. ¿Qué tienes que decirles a las cámaras? Bienvenidos a Consabora Perú. Les presento al chef Israel Laura y a la nutricionista Lorena Ginoquio. Y hoy día vamos a cocinar, ¿qué cosa? Hoy vamos a preparar unos champiñones rellenos con un escabechito de codornices y jurel. No es el escabeche tradicional peruano al cual estamos acostumbrados, pero ahí van a ver, ahí tienen su recuteco. ¿Qué les parece...? ¿Comenzamos, no? ¿Qué empezamos? ¿Qué necesitas, Rafael? Eso es lo que estaba pensando. A ver qué hacemos. Ya, la yuca. Vamos a empezar con la yuca. Ahora, ayuda, yuca para ti. Y ahora voy a sacar los huevitos y el pescadito. Vamos a ver. ¿Ves llevando esto por ahí? Pon dos huevos, por si acaso. Hay que ponerlo a hervir. Y yo voy a buscar aquí el pescadito. Listo. Aquí lo tenían bien guardadito. Bueno, en este caso, yo he escogido jurel. Hemos escogido un par de jurelitos. Se notan acá, es un pescado de carne azul. Bueno, ya no sé, o sea, hemos hablado muchas veces de lo que es la carne azul, del omega 3, de qué beneficios da para el cutis, para el pelo, como el camote, ¿no? Que es antiinflamatorio, la aspirina del cuerpo. Exacto. Bueno, a ver, lo primero que vamos a poner, he puesto dos huevos. Esto, lo que yo estoy haciendo primero, los huevos van a ser para nuestros champiñones rellenos. Lleva un poquito de espinaca, lleva huevito duro. Hay que intentar hacer una masa con los champiñones para luego rebozarlos y freírlos. Pero poco a poco, poco a poco vamos a ir, ¿ya? Ahora, ahora de momento, vamos con la yuca. Y vamos a pelarlo. ¿Has pelado yuca? Sí, sí he pelado yuca. Bueno, como estamos acá, entonces vamos a reforzar el tema del omega 3. El omega 3 es diferente del omega 3 vegetal al de los pescados. Así que siempre hay que consumir una dieta balanceada de omega 3, por ejemplo, de la linaza, el aceite de oliva. Y además de eso, los pescados azules. Que a veces no le damos mucha bola, ¿no, Israel? Exacto. Porque son un poquito amarguitos. Por ejemplo, no hay nada más rico que, por ejemplo, utilizar las latitas, las anchovetas. Ah, sí. Qué rico tu galletita. Miren, secreto. Una galletita, una rodajita fina de tomate y una anchoveta así partida por la mitad con cebollita. O sea, no saben lo que es. Así es. O con tu pan, ¿no? Con tu pan te haces un bocadillo a la hora del lonche, una rodajita de tomate, un poquito de cebollita, la anchovetita ahí y listo. Se acabó. Ahora, recuerden que ese tipo de alimentos no hay que consumirlos en exceso. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de sal. Entonces, es como las aceitunas, no comer tantas aceitunas, las anchovetas, anchovetas en cantidad moderada. Toda moderación es bueno, ¿no es cierto, y es verdad? Por supuesto. Así te mantienes tan lindo, toda moderación. Y sobre todo esta melena, ¿has visto? Así nomás no la tienen ni... Esos bucles. Nada. Esos rizos. Ya, ya, sin mucha cacha. Bueno, lo que estoy haciendo acá es, de la yuca le estoy quitando el centro, que ustedes saben que es la parte más dura, tiene como una especie de hilillo. ¿Ya? Y entonces, eso es lo que le estoy quitando. ¿Ya? ¿Y por qué la cuesto así de esa manera? Porque esta yuca la vamos a hacer doble cocción. ¿En qué sentido? Primero la voy a cocer y luego la voy a freír. De esa manera, lo que voy a conseguir es que quede totalmente doradito y crujiente como una gallinita por fuera, pero cocidito y tierno. Por dentro. O sea, es como tú. Como yo. Doradito y tornadito por fuera, pero un corazóncito tierno por dentro. Hoy estamos medio alegres, ¿no? Claro. Como siempre. Tenemos que alegrar ahí las casas a las 12 del día. Exacto. Mira, te voy a dejar que peles la yuca. El poder de la yuca en tus manos, ¿ya? Ya me has visto cómo la hago. Yo mientras voy haciendo con el pescado. Y esta de acá, te haces un par de pendientes después si quieres. Mira, miren qué portento, cómo la pela la yuca. Por supuesto. Tú sí, ¿ah? Un máster en yuca has recibido, ¿no? Está bien. Bueno, ahora lo que recuerda muy bien con los pescados, hay que hacerles una pasadita de agua, ¿ya? Siempre. Cuando recién ustedes los tengan, siempre lavar el pescado es un poco por agua. ¿Ya? ¿Y cuándo sabemos que un pescado está fresco? Cuando no tiene olor. ¿Tú sabes cuándo un pescado está fresco? Sí, cuando los ojos no están hundidos, las escamas están abajo rojitas. Exacto. Cuando le pones el dedo no se queda hundido. Ahí va, que salga. Y el olor. El olor no tiene que saber a nada. ¿Ya? ¿Esto lo cortas así o lo cortas así? No, 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 no. Así, bueno. Lo que puedes hacer es para apoyarte bien, coger así. Ahí está. Quitar esa parte. ¿Te parece? Ya. Bueno, yo tengo acá los pescados en otro platito. Voy a dejarlos. Si quieres te ayuda. ¿Te va bien con este? ¿Te va mejor? Sí. Sí. Y a mí me ayuda. Ese es más machete para comenzar. Más machete, más machete. Y voy a coger otra tablita porque no quiero después. Aquí voy a picar verduras y no quiero estarlas lavando. Yo lo que voy a hacer es, yo tengo siempre una particularidad que a mí me encanta. O sea, los filetes, los pescados para los niños está bien, pero a mí como cocinero, lo que me gusta es que, por ejemplo, las carnes o los pescados en este caso que estamos trabajando sean jugosos, sean jugosos. O sea, que los podamos cocer, pero que queden jugositos. Y para mí, yo por eso prefiero siempre cocerlo con el huesito, con el tronco. Y siguiendo eso, lo que voy a hacer es esto. Vamos a hacer este escabeche en taquitos. Ya, a ver, así aproximadamente. Ahí, ahí. Acabo de afilar los cuchillos, cortan bastante bien. Y le hago un corte perfecto. Ya me han visto más de una ocasión. Pero la ventaja, vuelvo a repetir, si pueden ver acá. Exacto. Ven aquí, a la hora de cocerse, se va a cocer y va a quedar jugosito porque el tronquito no va a hacer que todos los jugos se pierdan, ¿ya? Así que, primero, ahora corto aquí. Y listo. Y voy cortando de tal manera, pero haciéndoles un pequeño, una incisión acá, para que a la hora de cocerse, o sea, el escabeche que voy a preparar, que es una buena cantidad, penetre y tenga bastante sabor. Sierra, ¿de qué otro pescado podemos hacerlo? De todos. ¿De cualquiera? En realidad, de cualquier pescado. El escabeche se puede hacer siempre, incluso hasta en filete. Bueno, si ustedes quieren prepararlo en casa para niños y esto, lo único que tienen que hacer es filetearlo y meterlo, ¿no? Recuerden que es importante consumir pescados al menos dos veces a la semana para tener una salud cardiovascular adecuada. Ahí está. Ahora yo de aquí del jurel, lo que estoy quitando es acá, que tiene como unas pequeñas camaduras, en realidad como una... ahí y con el cuchillo simplemente lo corto, ¿ya? No quiero que moleste a la hora de comer, ¿ya? Separamos aquí la cabeza, la cabeza de ustedes... Es más, las cabezas en casa, yo las recomendaría si tienen... Yo en mi casa a veces, no siempre, porque más o menos preveo lo que voy a comer a lo largo de la semana, cuando como pescaditos, ¿sí? Entonces, la suelo congelar en una bolsita, las cabezas y las espinas. Y siempre tengo una bolsita ahí de reserva cuando quiero prepararme algún caldito de pescado, ¿no? Un chilcanito. Ay, qué organizado que cierra eso. Para que veas. Ay, no, lo iba a tirar. Pero bueno. No, y hoy en día se puede consumir también no solamente omega 3 comprando jurel, sino también hay esas latitas de anchovetas que hay. Eso es lo que estamos comentando. Y muy buenas, sí, muy ricas. A veces no le dan, no le hacen mucho caso a ese tipo de latitas, y a veces llamando a las dietas que personas que no pueden tal vez cocinar un pescado de vez en cuando. Y aunque no es recomendable comer enlatados seguidos por alta cantidad de sal y conservantes, ese tipo de anchovetitas tienen bastante omega 3, ¿no? Y son baratas. A mí me gusta. Mira, a mí particularmente, es más, ¿saben qué? Parece mentira, pero eso es para los guisos. Sí. Viene bien, ¿eh? Para los fideos también. Para los fideos. Muy rico. Yo estoy aquí terminando de quitar, ¿han visto que he quitado un poco de esto? A ver. Listo, fuera. Ya esta parte de la espina también mejor quitarla, porque a veces los niños o la gente en casa, digamos, se puede... ¿Cómo lo quitamos? Cortecito acá, un cortecito acá, y retiramos. ¿Ven? Se puede natural, sí. Sí. De esa manera ya nos evitamos e incluso es más fácil comerlo, ¿ya? Pero sobre todo, recuerden, para una buena cocina y para cocinar bien, feliz, un buen cuchillo con filo, es lo mejor. Tener una piedrita afilar no te cuesta, o sea, puedes encontrarlo desde 15 soles. Una piedrita afilar. Y te dura un montón, ¿no? Y te dura un montón. Eterna, la piedrita afilar. Entonces eso te permite a la vez tener tu... Estoy ya muy pequeñito. Ya, lo tenemos aquí limpio. Esto lo voy a guardar en el frío, ¿de acuerdo? Tenemos ahí los pescaditos y nada. Ahora voy a limpiar aquí un poco y continuamos. Vamos a un corte y nos vemos. Pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Vida mía, dame tu amor.